Trabaja Mariano González Zarur para ampliar atención a migrantes tlaxcaltecas, sostiene gobernador encuentro con el presidente de Casa Puebla en Nueva York. En una acción más de esta administración a favor de los migrantes tlaxcaltecas, en la Unión Americana, el gobernador Mariano González Zarur sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Casa Puebla en Nueva York, Jaime Lucero, con quien estableció los primeros acercamientos para emprender acciones conjuntas a favor de los connacionados que radican en el país vecino. En un encuentro que sostuvo en Casa Tlaxcala, el jefe del Ejecutivo Estatal planteó a Jaime Lucero acciones de colaboración para ofrecer servicios e información a los paisanos que viven en Nueva York y en otros estados del noreste de la Unión Americana. Tratamos de llegar a algunos acuerdos en cuestión de artesanía, salud y campo, entre otros temas. La preocupación del gobernador es abrir nuevos mercados para los artesanos y para los productos agrícolas locales y llevar nuevos servicios de información a la Unión Americana a través de la estructura de Casa Puebla de Nueva York, explicó Jaime Lucero. Una de las primeras acciones será la introducción de artesanías tlaxcaltecas en el Festival del 5 de Mayo que organiza Casa Puebla en Nueva York, evento al que asisten cada año alrededor de 800 mil personas. Abundó que en este evento existen espacios de exhibición artesanal y Tlaxcala tendrá presencia con piezas que próximamente serán seleccionadas. Esta primera reunión dará pie a nuevos encuentros en los que se definirá la estrategia de trabajo entre el gobierno del estado y Casa Puebla en Nueva York para dar seguimiento a los proyectos. Posteriormente a este encuentro, González Sarur mostró al presidente de Casa Puebla en Nueva York los principales atractivos de Tlaxcala y lo condujo por Palacio de Gobierno donde admiró los murales de De Cicerio Hernández Xochitiotin. Luego, ambos visitaron el Museo de Arte, pasearon por el Mercado de Artesanías de la Plaza Chicotencat, recorrieron la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Capilla Abierta, la Plaza de Toros y también por la Basílica de Ocotlán, donde conoció la historia de estos inmuebles. En esta visita también estuvieron los secretarios de Turismo y Desarrollo Económico, Adriana Moreno Durán y Educación Tomás Munibio Sorno, así como el director del Fideicomiso Fondo Casa de las Artesanías, Jaime Luis Sánchez Mastranzo.